Entras y es como si entraras en un cuento. Tuvimos la suerte que entramos en San Ilde, que es nuestro sitio favorito del hospital, y San Ilde y Fonso lo habían convertido en el retiro. Y entonces podíamos ver el estanque, todas las zonas del retiro, las marcas, y estaba precioso. Los niños con temas de cáncer no pueden recibir la luz del sol, con lo cual no es fácil que salgan a ver el parque. Y es que fue inmediato, en cuanto nos contaron que querían hacer un proyecto aquí, dijimos, bueno, pues hay que traer el parque aquí dentro. ¿Cómo crees ahorita que le influyó a Oli y a Teresa el estar en este ambiente a la hora de superar la enfermedad? Yo creo que siempre es algo positivo. Es verdad que obviamente la medicina es importantísima, pero toda la parte emocional con la que una persona, da igual que sea niño o adulto, vive una enfermedad, yo creo que es crucial para poder superarla. Todo lo que ayudemos a humanizar, porque al final solo se trata de eso, ¿no? Pasarlo a la escala humana, a que te reciba el espacio dependiendo de los sentimientos que tengas que te acoja. Pensábamos todo el rato cómo incluir en las paredes cosas que cuando salieran a pasear, cada día fuera un detalle nuevo que pudieran ir cogiendo. Entonces hay curiosidades como, por ejemplo, cuando vaciaron el estanque del retiro, todo lo que encontraron en el fondo del retiro. Está listado en San Ildefonso, pues que encontraron 60 sillas, 40 barcas, miles de cosas curiosas. Recuerdo un día que estábamos en el hospital de Díaz, que fue un día mi y yo de quimio y de muchos efectos secundarios, que vino una enfermera mía nuestra a vernos y ya estábamos a punto de terminar, porque la última fase de la leucemia fue la que más nos costó superar. Y ya, Oli, ya nos queda poquísimo, ya estamos en la última y tal. Y dijo Oli que estaba bastante tiradilla en la cama. Dijo, pero cuando termine y me cure del todo, ¿puedo seguir viniendo al hospital?